Bien, hola chavales, hoy estamos aquí para grabar un vídeo de Hearthstone, yo soy Haxa y así que he pronunciado de puta pena el título, pero me da igual Vamos a probar un mazo que acabo de hacer, que es mucho control, con provocar y así y que luego tiene para meter unas cuentas legendarias e ignotos para que el otro se quede con una cara de ¡La vida es una patata! Así que... ¡Oh, por qué me he equivocado de mazo! ¡Oh! Pues esto es un mazo de paladín que se basa mucho en el escudo divino, también es interesante Yo creo que está bien la mano Me toca contra un ruso, me toca los cojones porque llevo varias veces contra rusos y no me fío de los rusos ¿Ves? En serio, lobo gris, dorado al empezar No, ya está a ver, ya sé que no merece la pena, pero no me la voy a arriesgar Ahora saca la que tiene que argar el jabalí y mata Sería demasiado, ¿no? Venga Sería demasiado que de pronto tenga el jabalí con cargar ¡Pum! Me quita el secreto ¡Pum! Ataca con el lobo, tiene el lobo vivo Al siguiente turno el oso 3-3 con provocar Sería muy gracioso Pero no es el caso De puta madre Genial Vamos, llevo una ventaja ahora ¡Qué flipas! En el siguiente turno voy a intentar sacar este con provocar Que está muy bien porque es como el Vol'jin El portaescudos que es un 3-5 solo que con uno menos de ataque Pero no le atacan con poderes de héroe ni nada Y en ocasiones como esta viene de madre ¡Cómo no tengo mana los cojones! Porque no te pueden matar el bicho con el típico matar Ni con dos puntos de daño O sea, esto lo tienen que matar Casi seguro Con esbirros o con algo indirectamente Yo que sé Inflija aleatoriamente Puntos de daño O un secreto ¡Oh, Tejerrez! ¡Oh, Dios mío! Con esto dominarás Él no, en realidad no Como no mata que me río Yo a veces no entiendo a la gente Dice No voy a mantener a mis birros porque Es que Claro, es súper interesante Mis birros Es súper importante Y quizás no va a morir Pero coño que sí ¿Para qué cojones lo mantienes? ¡Oh, Dios mío! ¿Ves? Esto es a lo que me refería Esto es el ataque indirecto toca cojones Pero no pasa nada No pasa nada Podría sacar este Pero no No porque no No porque Si lo saco y me hace la típica guarrada de Inflije tres puntos de daño con matar Pues me quedo sin un 6-3 Que sí, parece una mierda Pero si tienes robots Pues le metes escudo divino como Risas Me dicen que un colega ha conseguido a la muerte No era buena Me cago en tu puta vida ¿Por qué me sacas a ese? Sí, me lo acabo de decir A la muerte ¿Qué hago ahora? Dios mío Me he dicho que respete las normas ¿Me hará caso? Yo no sé si me hará caso ¿Por qué no respetas las normas? ¡Qué malo eres! Esa carta está muy over En serio Dirás, ¿por qué tú no la tienes? Porque paso de pagar Naxxramas Ni con oro Ni con nada Paso Dirás, pero es una tontería No te quejes Yeah Oh my god No Que asco de coño Yes Yes Vale Oh Fuck Claro, no me había dado cuenta de eso Ahora vas y te ríes Toma Y dirás Ey tío, ¿por qué no tiene provocar? Oh, porque lo tiene sin sigilo Puede ser, ¿eh? No lo sé, tío ¿Os importa que responda este? Estoy grabando un gameplay Sí, sé que sí hice gameplay No soy tonto No 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 ¿Qué me vas a hacer? No Sí No ¿Qué vas a hacerme, cosas nazis? No 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 A ver, estamos tontos Ahora será Oh, Dios mío Seguro que no es la trampa explosiva Guiño 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 Es que vamos, estoy seguro, vamos Seguro Que no es La trampa ¡Ah! ¡Mierda! No debería haber hecho eso en ese orden Merece la pena Ahora vas y lo cascas Ahora me hará un superataque que destruye el mundo y los universos y todo Sería muy gracioso Yo me quedaría con una cara de Tío, me haces quedar mal en el gameplay Ja, ja, ja No Me va Locura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me quedan siete, no va a morir cuando te ataques ¿Por qué no te enteras de eso? A ver, ¿qué no te enteras de que te voy a destruir? ¿Sabes? Es que Mira, mira, mira Mira, mira Es que esto Luego dicen, el Hearthstone no es suerte Y yo les digo Sí Yo Voy Y me lo creo Joder, es que era más predecible Es muy, es muy A ver Es que No Es demasiado predecible ¿Ruso predecible? En vez de tres Te deberías llamar Ey, tío Soy súper predecible ¿Ves? Ja, ja, ja Y su casa estará diciendo La vida es una patata Y yo le diré Oh, Dios mío Sí, tienes que argar Quizás No sé Oh Sí, ha sido una actuación muy inteligente Vas a ganar la partida Puede ser una congelante Y me río Entonces Voy a atacar con este Que serían Diez puntos Diez de mana Y ya está Y habría ganado Ah, no Es redirección Sí, por favor No Quería ver que salía Pues Pues nada Se creía que iba a atacar con el otro Y Y podría haber sido Pero no A ver Es rango 19 ¿Qué os esperáis? Y esto ha sido todo En un capítulo Super random De Haxa Jugando al Hearthstone Luego O mañana O dentro de un mes O cuando acabe la existencia Más y mejor Y me siguen escribiendo Y ala Entonces yo le voy a poner Pues a mi pechuga Y se bajaba por dos Y eso ha sido todo Y eso ha sido todo Y eso ha sido todo Y eso ha sido todo